Música Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis, a poco que escuchéis, aunque eso sea perder tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Este va a ser el último vídeo sobre Habermas. Hemos estado viendo su pensamiento siempre según los apuntes de la lechufa de Minerva, que están aquí. Hicimos un primer vídeo con los tres primeros párrafos, segundo vídeo con los dos siguientes, tercer vídeo con los dos primeros párrafos de la segunda cara y nos corresponde ahora explicar qué va a ser la democracia participativa, que es donde nos quedamos en el vídeo anterior. Pero, como siempre, vamos a empezar con un muy breve resumen de lo que ha dicho hasta la Habermas, para que comprendamos por qué tenemos que llegar a este punto muy concreto de la democracia participativa. Empecemos. Habermas ha dicho primero que en la sociedad actual, en el mundo actual, domina lo que él ha llamado la razón técnica, la razón instrumental. Y que este tipo de razón, este tipo de conocimiento, este tipo de interés, el interés, recordemos los tres famosos intereses de Habermas, ¿no? El técnico, el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio, el que está gobernando actualmente es el interés técnico, es el interés instrumental. Y este tipo de interés, lo que ha hecho, lo que está haciendo, según Habermas, es dominar sobre los seres humanos. Está produciendo una dominafión sobre los seres humanos. Frente a esto, frente a este modelo, Habermas 2 dice, bueno, pues yo, frente a esto propongo una teoría de la acción comunicativa. ¿Qué es lo que va a intentar esta teoría de la acción comunicativa? Lo que va a intentar es, a través, precisamente, del diálogo, que dijimos con una serie de características determinadas, que, además, busca establecer una ética del discurso. Que era un conjunto de normas de carácter universal, estamos resumiendo, un conjunto de normas de carácter universal, de máximo nivel racional, y que, respetando la igualdad y la libertad de cada uno de los miembros, nos permitiera convivir en sociedad. Este, ética del discurso, este profeso de ética del discurso, se generaba, entonces, decía Habermas, en una comunidad, estamos resumiendo mucho, lógicamente, ideal de diálogo. Que tenía una serie de condiciones que decíamos, como era la igualdad y libertad de todos los miembros, la capacidad de todos los miembros para intervenir en ese diálogo, exponiendo argumentos y escuchando argumentos, el respeto a los intereses de cada uno de los miembros, el respeto, también, a todos los miembros, es decir, tenía una serie de características que la situaban frente a la situación, terminábamos el último vídeo, actual. Es decir, en la actualidad no existía esa comunidad ideal de diálogo, puesto que la situación actual era lo contrario. No permitía ese diálogo libre, ese diálogo en igualdad, ese diálogo para llegar a normas consensuadas, universales y racionales. Pero, decíamos, para conseguir esta comunidad ideal de diálogo, donde poder hacer la ética del discurso, cumpliendo así la teoría de la acción comunicativa, y derrotando, por lo tanto, al interés técnico instrumental, y a la dominación actual de cada uno de los seres humanos, para conseguir esto, decíamos, va a surgir, dice Habermas, tenemos que construir, mejor dicho que va a surgir, porque no va a ser sola, tenemos que construirla entre todos, la democracia participativa. Y ahora, lo que vamos a ver ya para acabar a Habermas, es cómo funciona esta democracia participativa. Así pues, lo podemos hacer, como lo hemos hecho, de abajo a arriba, lo podemos hacer directamente de arriba a abajo, porque surge la dominación, generamos una teoría de la acción comunicativa, que nos señala que a través del diálogo construimos una ética del discurso, para construir realmente, socialmente, esa ética del discurso, necesitamos una comunidad ideal de diálogo, y para conseguirla, puesto que en la situación actual no se da, necesitamos una política educativa, uy, una política educativa, perdón, una democracia participativa. Así que, ya tenemos este punto, pues, vamos allá. ¿Qué es lo primero que va a decir Habermas? Habermas va a decir, bueno, yo estoy defendiendo una democracia participativa. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que no tienen las democracias que hasta ahora hay para que yo defienda otro modelo distinto? Y dice Habermas, bueno, según Habermas, hay dos modelos fundamentales de democracia. Estamos hablando de democracias auténticas, por supuesto, no estamos hablando de países que se autodenominen demócratas, como ocurría en los antiguos países de las dictaduras de los países prosoviéticos, que todos eran la democracia popular o Corea del Norte. Estamos hablando de democracias reales. Pues, ¿cuáles son los dos modelos de democracia? dice Habermas. Bueno, pues hay dos modelos actuales de democracia. Estos dos modelos son, el primero, es lo que podríamos llamar el modelo liberal que es distinto al segundo que va a ser lo que podríamos llamar la democracia republicana. Así pues, uy, republicana, no republicana. Republicana. La republicana. Pues, ¿qué es una democracia liberal? Una democracia liberal es aquella en el cual el Estado garantiza algo. ¿Qué garantiza? Garantiza. El Estado es el garante de la libertad individual y del buen rumbo de cómo esa libertad individual se da en la economía. El modelo Estados Unidos, el modelo más frecuente de la democracia liberal serían los Estados Unidos. Hay un Estado y ese Estado lo que garantiza es la libertad individual y que esa libertad individual se genere también en la economía. Y la función política de ese Estado es cuál únicamente regular los conflictos de intereses es una regulación de los conflictos. Es decir, el Estado no interviene en economía, por ejemplo, no existen prácticamente empresas públicas, no hay un sistema de seguridad social como lo hay por ejemplo en España, es decir, en Estados Unidos cada individuo se busca la vida en cuanto a su salud porque se consideraría que si el Estado interviene el Estado está cortando la libertad individual. Es una democracia de contenido liberal. ¿Y cuál es la única función del Estado? Regular conflictos cuando aparecen conflictos entre los distintos individuos pues entonces el Estado saca una normativa para regular ese conflicto y que el conflicto no llega más. Democracia liberal, ejemplo, Estados Unidos. Democracia republicana que va a ser generalmente el modelo europeo incluyendo a España. Breve paréntesis, por democracia republicana no entendamos que necesariamente no hay un rey, por ejemplo, en España hay un rey, por ejemplo, en los países escandinavos hay rey, hay también rey, es decir, en Bélgica también hay rey, por ejemplo. No se trata de que no haya monarquía, no se llama republicana, por eso, sino por lo que vamos a ver, porque su origen está en la revolución francesa, por eso se llama republicana, ¿de acuerdo? Democracia republicana. ¿Cuál es la idea? La idea es, primero, que hay una primafía ya no del individuo, sino de otra cosa que va a ser la sociedad civil. Hay una primafía de la sociedad civil, es decir, lo que se defiende es que el Estado está al servicio de la sociedad civil. Por lo tanto, hay una primafía de lo comunitario, por ejemplo, es decir, lo comunitario se considera más importante que lo individual. Hay un sistema de seguridad social, hay un sistema de educación pública, hay una serie de garantías por encima de qué? De la presunta libertad individual. hay una primafía de lo comunitario sobre lo individual. Por ejemplo, el famoso artículo de la Constitución española, el primero dice que España es un Estado social y democrático de derecho, Estado social. Y hay un artículo muy famoso de la Constitución española que señala que toda la riqueza de la nación española, toda la riqueza que hay en España, debe servir para beneficio de la sociedad española. Por ejemplo, pues es una democracia republicana con una primafía comunitaria. Y lo que se intenta es una reducción por tanto del poder estatal. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la sociedad civil vaya reembrazando poco a poco al poder estatal. Así pues, tenemos dos modelos. El liberal y el republicano. Estos son los modelos dice Habermas que hasta ahora ha habido. Y entonces Habermas dice bueno, pues mi modelo que vamos a poner aquí Habermas para entender que es su modelo que va a ser la democracia participativa. Ese modelo dice lo que va a intentar es sintetizar. Voy a intentar hacer una síntesis. Es decir, voy a coger lo bueno de uno, lo bueno del otro, lo mezclo y saco una síntesis. Pero no solamente es coger una cosa y la otra, sino es coger y mejorarlo. Eso es una síntesis. Es lo que ya hay Fokane, el ejemplo famoso de síntesis, con el racionalismo y el empirismo. Cogerlos, no solamente mezclarlos, sino sacar algo nuevo. Así que, uno, voy a hacer una síntesis entre los dos. ¿Y qué es lo que me importa fundamentalmente? Dice Habermas. Pues me importa algo muy, para mí, fundamental, dice Habermas. Es, en la democracia liberal me interesa mucho esa defensa del individuo, me interesa mucho, y en la democracia republicana me interesa mucho el qué, esa primafía, esa importancia que hay, que se da, ¿de qué? De la comunidad, de la sociedad civil. Entonces, yo tengo que conseguir una democracia en la cual la libertad individual y el desarrollo de la comunidad no se enfrenten, no haya un enfrentamiento entre una cosa y la otra, sino que qué, qué se armonice, haya una armonía. Y ese va a ser el intento de qué esta armonía, esta síntesis entre estos dos modelos de democracia va a ser la construcción ¿de qué? De una democracia participativa. Así que, ya sabemos, es un nuevo modelo de democracia, no es ni la republicana ni la liberal que recoge elementos de estas dos democracias anteriores, pero busca superarlas en una síntesis. y que haya una armonía absoluta entre la libertad individual y el desarrollo de la comunidad. Y ahora, ya sólo queda decir cuáles van a ser las características de esta democracia participativa, que va a tener seis características fundamentales que vamos a ver ya de una forma muy rápida, porque si se ha entendido todas las características surgen por sí mismas. Primera característica, ¿cuál va a ser? Va a ser la necesidad de establecer criterios institucionales y legales, es decir, tiene que haber criterios institucionales y legales. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de estos criterios? Para que se realice el diálogo. Recordemos, vamos a volver a pintar aquí a los integrantes de la comunidad ideal, aquí con sus orejotas. Recordamos porque tenían orejas, porque no es sólo hablar, es también escuchar, es un diálogo, no es meramente un monólogo, que cada uno vaya allí y suelte el rollo como a veces ocurre cuando, no sé si han estado ustedes en una asamblea, no, 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 es dialogar, bueno, esto, más que orejas, parece que nos sospanda ya. Bueno, pero a lo que íbamos, ¿qué ocurre? Que las condiciones en las cuales se va a establecer este diálogo, lógicamente, esas condiciones deben estar claras y prefijadas. la democracia tiene que establecerlas. No vale que hoy haya unas condiciones y mañana no, no, es que han cambiado y pasado, no, es que ahora ya no vale lo que tú decías. Claro, sería un cachondeo. No, 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 tiene que haber unos criterios institucionales y legales para poder ejercer libremente el qué? Libremente ese diálogo. Primera condición. así que no es una asamblea lo loco, es una reunión, un diálogo permanente con criterios institucionales y legales. Segundo, que busque el qué? Un consenso. Claro, tenemos que buscar un acuerdo, no, no vamos a estar allí hablando todo el rato y no llegando a nada, pero pragmático y ojo donde se respetan siempre los derechos humanos. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es llegar a un acuerdo, evidentemente, y como buscamos llegar a un acuerdo, pues lógicamente, hombre, vamos a hacerlo pragmático, que funcione, vamos a intentar llegar al acuerdo, no vamos cada uno a defender nuestras tonteritas, todos allí hablando todo el rato y al final se acaba esto sin haber llegado a ningún acuerdo, no, no, es un acuerdo pragmático, es, bueno, pues esto es mejor que lo que teníamos, pragmático, pero ojo, ese acuerdo pragmático nunca puede ir contra los derechos humanos, es decir, yo no puedo atentar contra los derechos humanos porque hemos llegado a un acuerdo, los derechos humanos están por lo tanto por encima de ese consenso, esto es muy importante, la sociedad no puede llegar a un acuerdo en el cual, por ejemplo, decida eliminar, exterminar a una minoría, es que es muy útil, no, no, porque los derechos humanos priman sobre el consenso y el consenso es así, tendrá que ser pragmático, no buscamos solucionar todos los problemas de golpe, vamos poquito a poco de forma pragmática, pero siempre respetando los derechos humanos, tercero, implicación de que, de los ciudadanos y de los colectivos, nos acordamos que dijimos en el anterior vídeo que uno de los problemas de la situación actual, decíamos, de la democracia actual, era ese problema en el cual la gente estaba absolutamente desvinculada de los profesos políticos, que había un problema de legitimación, decíamos, de los profesos políticos, pues aquí se trata de lo contrario, una democracia participativa, esto tendrá que tener una alta implicación, uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, dos, pues de los colectivos que haya, por ejemplo, de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, de las asociaciones profesionales, por ejemplo, de los sindicatos, por ejemplo, de los partidos políticos, por ejemplo, de los grupos sociales, pues una asociación profesional, una asociación de amigos del Museo del Prado, yo que sé, es decir, todos los colectivos y todos los ciudadanos deben estar implicados, de acuerdo, cuarto, vamos allá, teníamos una, dos y tres, vamos a la cuarta característica, una, apoyo a la institucionalización de los discursos, institucionalización del discurso, atención, porque esto puede sonar raro, pero no lo es, ¿qué dice Habermas? Habermas dice, está muy bien, vamos a hacer un diálogo, hombre, claro, vamos a hacer un diálogo, este diálogo va a ser permanente, vamos a hacerlo, pero ojo, no va a ser cuando queramos, donde queramos, y nos reunimos, cinco y decidimos, no, 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 hay que hacer instituciones donde se dé ese discurso para que todo el mundo está, sepa, dónde se da, cuándo se da, quién lo está dando, es decir, hay que generar una serie de instituciones, no se trata de un sistema que nos reunimos cuando queramos, discutimos y llegamos a acuerdos, no, tiene que haber instituciones, tendrá que haber un parlamento, tendrá que haber un congreso, tendrá que haber una serie de lugares donde la gente pueda sentir que se está haciendo el discurso y donde pueda intervenir en el discurso, luego veremos en qué condiciones, pero tendrá que haberlo, no vale solamente con discutir y discutir en las plafas, no, 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 dice Habermas, hay que institucionalizar el discurso, hay que generar lugares concretos, instituciones concretas, por ejemplo, el más sencillo, el congreso, donde se pueda discutir, así que, tengo criterios institucionales y legales, un consenso pragmático, pero respetando siempre los derechos humanos, una implicación general de la ciudadanía, una institucionalización de los discursos, pero ojo, también, una importancia de la sociedad civil, claro, dice Habermas, ojito con esto, es verdad, yo voy a institucionalizar, yo por ejemplo, de aquí, voy a sacar un parlamento, voy a generar un parlamento, voy a generar el congreso de los diputados, diríamos en España, pero ojo, eso no quiere decir ya que el parlamento tenga todo el poder, sino que la sociedad civil, a través de sus organizaciones, de sus colectivos, va a ser también muy importante, cuando ese parlamento quiera hablar de educación, pues tendrá que, tener en cuenta la opinión de las asociaciones, de los sindicatos, de los empresarios, por ejemplo, que estén inmersos en ese mundo, cuando yo tenga que hablar de tal tema, no podrá hablar el parlamento solo, es decir, hay una importancia de la institución y hay una importancia de la sociedad civil, no se trata de que una domine sobre la otra, se trata de que, de que ambas marchen conjuntamente, y esta importancia de la institución y esta importancia de la sociedad civil, se va a ver en el último punto, en cómo se toman las deliberaciones, es decir, los acuerdos, qué espacios hay para el acuerdo, y dice Habermas, hay espacios informales y hay espacios formales, no hay solo uno, hay los dos, ¿cuáles serían los espacios formales? Pues sería cuando yo tomo una deliberación en un parlamento, es decir, en la institucionalización del discurso, ¿cuál sería un espacio informal? Cuando yo, por ejemplo, me reúno con una asociación a la que pertenezco y tomo decisiones que luego voy a intentar llevar a dónde, al discurso social, pues entonces sería la importancia de la sociedad civil. No es solo todos en asamblea, no es solo tan poco cuidado el sacrosanto parlamento, es el que una interacción entre la sociedad civil y la institución. Es un proceso por el cual yo construyo este diálogo a través de una serie de factores que va a ser el que van a construir una democrafia participativa. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos los ciudadanos representados a través de nuestros colectivos y representados también a través de nuestras instituciones. Y todo eso nos va a llevar a qué? Al ideal, que es el que generar permanentemente un discurso que nos aferque nunca vamos a llegar pero sí que nos aferque a esa comunidad ideal de diálogo. Concluimos. Vamos allá. Vamos a intentar resumir todo Habermas muy rápido intentando ver sobre todo la relación lógica entre una cosa y otra. Dice Habermas ¿Qué ocurre en el mundo actual? Que existe una razón un interés técnico un interés instrumental que permite la dominación sobre los seres humanos convirtiéndolos en objetos. Frente a eso ¿Qué propongo yo? Dice Habermas una teoría de la acción comunicativa que consiste que a través del diálogo en una serie de condiciones de igualdad y libertad construir una ética del discurso que es ¿Qué? Un conjunto de normas universales y racionales que nos permitan actuar política social moralmente ¿Dónde se generaría esa ética del discurso? En la comunidad ideal de diálogo que sería el que una utopía entendida no como un sentido negativo como esto es una cosa que no se puede conseguir nunca sino como un orifón que nos permitiría intervenir a todos los ciudadanos en esa construcción de la ética del discurso ¿Y por qué no me vale la situación actual? Porque esa comunidad ideal de diálogo no se puede dar por la situación actual la situación actual no existe ni la libertad ni la igualdad y la idea previa para esa comunidad ideal de diálogo es esa situación de libertad y de igualdad por lo tanto para construir ese objetivo final ese orifonte al cual nos encaminamos pero sabemos que nunca vamos a llegar surge la necesidad de generar una nueva democracia que Habermas va a llamar participativa que va a ser ¿qué? va a ser una síntesis es decir va a ser una mezcla de la liberalidad republicana pero no sólo mezclando elementos sino además generando nuevas realidades que superen a la democracia liberal y a la republicana en esos ámbitos de libertad y de igualdad ¿qué es lo que buscamos entonces? una armonía una democracia participativa donde tanto las instituciones como los ciudadanos libres individuales puedan participar par de esa construcción del discurso y por lo tanto generar ese discurso esa comunidad ideal de diálogo esa ética del discurso para cada vez más a lo largo del tiempo histórico acercarnos a ese modelo utópico que sabemos que nunca vamos a llegar pero que al ser un orifonte cada vez estaremos más cerca de la comunidad ideal de diálogo donde las normas sociales políticas las normas morales se construyan de acuerdo a una acción comunicativa a un diálogo permanente pues me he emocionado y todo aquí concluiría Habermas y como siempre ha sido un auténtico prafer ¿Qué es eso? ¡Gracias!